La asesina en serie Aileen Carol Wormos Actualmente casi 13 años después de que la asesina en serie Aileen Carol Wormos fuera ejecutada por inyección letal, decenas de visitantes llegan a diario al motel Scootin' de Pearl Orange, en Florida, para intentar alojarse en la habitación en la que la homicida residió por algún tiempo. Como normalmente está ocupada, solicitan permiso a los propietarios del motel para hacerse fotos en el baño donde Aileen, con toda probabilidad, se lavó en algunas ocasiones para eliminar los restos de sangre de algunas de sus víctimas. Interpretación femenina Yo siempre quise trabajar en el cine. Pensaba que algún día sería una gran estrella. Cualquier hombre en algo. ¿A dónde vas? Tendrá que apagar el cigarrillo. Démelo. Es algo tan horrible que no puedes ni imaginártelo. Y mucho más fácil de lo que piensas. No me digas que nunca has visto un muerto. ¡No! ¡De veras! Sé lo que hago y tú nunca vas a entenderlo. Tienes que confiar en mí. Las personas se matan unas a otras todos los días. Piensa que ninguna de esas personas sabía quién iba a ser yo. Pero algún día todos se darán cuenta. Llama poderosamente la atención que una mujer que admitió haber matado a siete hombres que según su testimonio habían intentado violarla mientras ejercía la prostitución, haya tenido y siga teniendo un atractivo tan morboso para el público norteamericano. Miguel Ángel Almodóvar, investigador, escritor, sociólogo y criminólogo y amigo. Buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Y buenas noches, audiencia. En tu opinión, ¿dónde crees que radica la fascinación que esta homicida produce en el público? Pues probablemente en esa tendencia tan sólidamente extendida durante décadas de tratar de explicar comportamientos psicopáticos de extrema violencia a partir de una infancia de abusos y maltratos. En general, la sociedad le conforta creer que acciones monstruosas pueden tener una explicación racional, una explicación lógica. Sabemos que, desgraciadamente y con cierta frecuencia, no es así. Pero en general, conforta muchísimo remitir, digamos, esas acciones violentas a un pasado también de abusos o de violencia. El caso es que esta mujer, Aileen, nació en 1956, hija de un padre pederasta, convicto, al que nunca llegaba a conocer, que pasó el tiempo, sus últimos años, en hospitales psiquiátricos y que acabó ahorcándose en la cárcel en 1969. Su madre se volvía a casar, pero se separó al poco tiempo y decidió entregar a su hija Aileen y a su hermano Kate, que era un año mayor que ella, a sus padres finlandeses, es decir, a los abuelos de Aileen y Kate, Lauri y Britta, quienes autaron a los niños legalmente y les hicieron creer que eran sus padres. La verdad sobre mi familia es esta. Mi padre era tan severo y tan pudoroso que ni se quitaba la camisa para cortar el césped. No toleraba los tacos ni el pelo largo ni las minifaldas ni nada. Era muy estricto muy pudoroso y mi madre también. Mi madre no soportaba que se dijeran tacos en casa. Se juraba si decías un solo taco te metía una pastilla de jabón entera en la boca. Vamos que yo vengo de una familia muy recta y muy decente. En el libro Intención letal que Sue Russell escribió en 2002 tras numerosas entrevistas con la homicida se detalla cómo mientras que la abuela dormía a sus casi continuas borracheras el abuelo abusaba física y sexualmente de ella desde la niñez. La violaba y después la golpeaba con un cinturón hasta hacerle perder el conocimiento. Y por añadidura cuando ya tenía 12 años ella y su hermano descubrieron que los que creían sus padres eran en realidad sus abuelos. Miguel, la verdad es que cuesta trabajo imaginar qué debe pasar por la mente de una casi niña ante una situación de este tipo. Verdaderamente. El caso es que Aileen desquiciada y sin referentes claros de socialización empezó a mantener relaciones sexuales con críos prácticamente con críos de su edad incluido su hermano y a los 14 años como consecuencia de alguna de esas relaciones se quedó embarazada tras dar a luz a su hijo en una maternidad de Detroit el 23 de marzo de 1971 los abuelos la echaron violentamente de casa dieron al bebé en adopción y ella tuvo que marcharse a vivir durante algún tiempo a un coche abandonado en un bosque cercano unos meses después concretamente en julio el niño había nacido en marzo Brita la abuela murió oficialmente de un fallo hepático aunque todo indica parece que hay indicios claros de que fue a consecuencia de una paliza de su monstruoso marido que le destrozó el hígado a raíz de este suceso los niños Aileen y su hermano Kate fueron recluidos en un orfanato del estado y ese fue el inicio de su posicionamiento fuera de la ley que como suele suceder comenzó con pequeños delitos para finalmente acabar en hechos de una violencia extrema Miguel cuando empieza el camino hacia el abismo ese camino empieza en 1974 y ya con un nombre falso Sandra Kertz Aileen es detenida y encarcelada en Jefferson County en el condado de Jefferson en Colorado por desórdenes públicos conducir en estado de embriaguez y disparar contra otro vehículo en marcha con una pistola de calibre 22 concluida la condena regresó a Michigan pero el 13 de julio de 1976 volvió a meterse en más y más líos al lanzarle a la cabeza una bola de billar a un camarero de un bar lanzándole la bola y acertando además en la cabeza por aquella acción se le acusó de perturbar la paz se le acusó también de asalto a lo que tras su detención se sumaron otros cargos por conducir sin licencia una vez que se descubrió lógicamente que tenía una personalidad falsa se añadieron estos cargos de conducir sin licencia y beber alcohol en el automóvil la condena fue muy leve solo tenía que pagar una multa de 105 dólares pero no los tenía así que permaneció detenida hasta que su hermano Kate falleció de un cáncer de esófago y ella heredó los 10.000 dólares de un seguro de vida que se había hecho el infortunado con eso pagó la multa y se dio la gran vida durante un par de meses hasta que se quedó sin dinero Miguel ¿cómo continúa la historia? pues a finales de septiembre de 1976 Aileen Wornos hizo autostop hasta Miami en Florida y allí conoció al presidente del club náutico local Lewis Fell un hombre de 76 años el flechazo con todas las comillas que se le quieran poner debió ser inmediato porque lo cierto es que se casaron antes de que acabara el año aquel año de 1976 una boda que además tuvo cierto impacto social así es se le dedicó incluso suelto un reportaje más o menos amplio en la sección de sociedad de un periódico local pero a pesar de ello la actitud de Aileen no mejoró lo más mínimo en primer lugar se vio envuelta en una pelea violenta en un bar local como había sucedido ya con anterioridad y fue enviada a la cárcel por asalto sube muy poco tiempo pero cuando salió casi el creo que el mismo día golpeó a Fell su recién estrenado marido con la caña de pescar con su propia caña él reaccionó denunciándola y consiguiendo primero una orden de alejamiento en su contra y al poco la anulación del matrimonio decías tú un flechazo con todas las comillas que queramos poner de hecho el matrimonio duró exactamente seis semanas mes y medio esto no parece que hubiera mucho flechazo no no Aileen siempre en ese momento y a lo largo de toda su vida estuvo en guerra con sus entrañas y firmemente encaminada por la senda de la delincuencia violenta como dices se había casado con este hombre hacía nada más que seis semanas luego en mayo de 1961 fue detenida en otro pueblo de Florida Edgewater por robo a mano armada condenada a prisión un año después y finalmente puesta en libertad en 1983 entró en un abismo como decíamos libertad cuando sale de aquí como en otras ocasiones que iba a durar muy poco tiempo efectivamente al poco fue detenida como sospechosa del robo de una pistola y de municiones en Pasco Country eso es nuevamente a primeros de mayo de 1984 la había puesto en libertad pues realmente casi unos meses antes fue condenada por intentar cobrar cheques falsos en un barco en un banco de Key West y a finales de noviembre de 1985 otra vez se acusaba de varios delitos como robo de automóviles resistencia a la autoridad obstrucción por información falsa etcétera además la policía de Miami encontró en el coche un revólver del calibre 38 y una caja de municiones en ese automóvil que ella había robado estamos ya en 1985 y Aileen se había digamos profesionalizado actuaba con un nombre falso el de la hija de sus abuelos Lori Grody te recuerdo que esta noche estamos conociendo el expediente de una de las asesinas en serie norteamericanas más conocidas de la historia por cierto que si has visto la película Monster protagonizada por la guapísima Charlize Theron sabrás de quien te hablamos vamos a seguir con el relato decíamos Miguel que durante una época ella actuó bajo el nombre de Lori Grody utilizó muchos nombres pero justamente este de de Lori Grody con ese nombre falso fue detenida en diciembre de 1965 por conducir con una licencia falsa una licencia de conducir falsa a los pocos días a los muy pocos días el 4 de enero de 1986 fue detenida en Miami bajo su propio nombre en esta ocasión estuvo un tiempo en la cárcel y finalmente volvió a salir en libertad fíjate 4 de enero la meten en la cárcel pero en junio ya la tenemos de nuevo metida en más líos con la ley ¿no? si muy al principio 2 de junio de 1986 fue detenida en Bolusia County el condado este de Bolusia esta circunscripción también del estado de Florida esta vez con su nombre falso anterior Lori Grody después de que un compañero le acusara de haber disparado una pistola en su automóvil y de haberle exigido a continuación 200 dólares cuando la detuvieron los hombres del sheriff local descubrieron que bajo el asiento del coche llevaba de nuevo una pistola de nuevo del calibre 22 sabemos que estas pistolas son de escaso alcance pero letales a corta distancia es una es una un arma que se ha hecho muy famosa precisamente por esto ¿no? porque a corta distancia es prácticamente letal también tenía municiones para ese arma pero volvió a salir de aquello y se camufló con otro nombre falso esta vez el de Susan Blachovec bajo el que fue montada esta vez por exceso de velocidad en el condado de Jefferson siempre en el estado de Florida no sé si estarás de acuerdo conmigo habiéndonos documentado y leído sobre su historia es precisamente en estos días cuando conoce a la mujer que sin duda va a dar un giro radical y aún más violento a esta azarosa vida ¿verdad? sí efectivamente a los pocos días de este de este incidente en el en el condado de Jefferson del que nuevamente salió excepcionalmente bien librada en un bar gay de Daytona conoció a una chica Tyria Moore de 28 años y empleada como limpiadora en un motel ambas se enamoraron esta vez parece que sinceramente se convirtieron en amantes Aileen convenció a Tyria de que podía mantenerla ejerciendo ocasionalmente la prostitución y Tyria sorprendentemente aceptó la propuesta abandonó su trabajo en el motel y se fue pues a conocer mundo con Aileen ambas comienzan una vida errante entonces de motel en motel hospedándose a veces en buenas habitaciones cuando Aileen había conseguido que algún cliente le pagara con relativa generosidad o durmiendo en graneros o en cualquier otro sitio en coches abandonados cuando el comercio carnal no se da del todo bien y así hasta julio de 1987 cuando juntas viven el primer incidente con la autoridad en julio de 1987 la policía de Daytona Beach detiene a las dos y las interroga como sospechosas de haber golpeado a un hombre en la cabeza con una botella de cerveza salen de aquellos sin excesivos problemas y a mediados de diciembre de ese mismo año la policía vuelve a detener a Ailin por conducir por la carretera interestatal con licencia caducada ¿qué es lo que siguiente ocurre Miguel? pues al año siguiente empiezan a ocurrir en cadena una serie de incidentes a cual más confuso que evidencian que la pareja está perdiendo el Oremus Ailin en una ocasión denuncia a un conductor de autobús por haberla obligado a bajar del vehículo violentamente y sin motivo aparente curiosamente en el juicio la única testigo que habla en su favor es su amante precisamente Tyria Moore luego el propietario de un apartamento que ambas tenían alquilado en Daytonavitz les denuncia por arrancar las alfombras y pintar las paredes nada menos que de marrón sin su consentimiento parece lógico que se molestara después Ailin es detenida como sospechosa de hacer repetidas llamadas intimidatorias a un supermercado donde había tenido parece o había tenido la pareja un conflicto con unos billetes de lotería una cosa que ahora ya se lleva mucho en España en aquella época era muy norteamericana esos billetes de rascar y de obtener el premio pues es que existe casi de manera inmediata tuvieron algún incidente de billetes que estaban supuestamente premiados y que el supermercado pues se negaba a pagar porque probablemente pues eran falsos pero a finales de 1989 se acaban los conflictos y delitos de poca monta y ya empiezan los homicidios cometidos siempre y en todos los casos por Ailin Lee ¿Quién mató a ese hombre? ¿Tú qué crees? ¡Oh Dios mío! ¿Vendrán a buscarnos? No vendrán ¿Cómo que no vendrán? ¡Estás matando gente! ¡Joder! ¡Verd! ¡Verd! ¡Haz el favor de no gritar! Y ahora escúchame no vendrán a buscarnos ¿Entendido? Yo hubiera preferido que no supieras nada no meterte en esto porque sé muy bien lo que estoy haciendo y tú nunca vas a entenderlo así que tienes que confiar en mí Curiosamente su primera víctima tiene un perfil que dará pie a sostener toda una línea argumental de defensa posterior en la que la presenta verdugo intentará hacerse pasar por víctima se trata de Richard Mallory un conocido violador en serie y ex convicto a quien Aileen dice que le quitó la vida en legítima defensa el 30 de noviembre de 1989 y aquí comienza la escalada de asesinatos pues sí porque tras matar a este hombre a Richard Mallory probablemente lo que ya contaba por datos que tenemos de cómo quedó el volante del coche parece que que le había exposado al volante probablemente fue en defensa propia pero en cualquier caso el 1 de junio de 1990 acaba con la vida de David Speer un día después el 6 de ese mismo mes y año mata a Charles Karskadon y el 4 de julio de 1990 el día de la fiesta nacional estadounidense presuntamente liquida a Peter Simmons y digo presuntamente porque aunque ella misma admitió ser la autora de los hechos de la muerte de este hombre la policía solo logró encontrar el coche el coche de la víctima pero jamás encontró el cadáver jamás encontró el cuerpo de este hombre en cualquier caso después el 4 de agosto mató a Troy Burress y el 12 de septiembre a Dick Humphries para cerrar el macabro listado de víctimas mortales en la persona de Walter Geno el 19 de noviembre de 1990 ¿podría habernos cometido una mujer? por el momento no hemos podido confirmar un perfil con certeza no obstante las pruebas sugieren que uno o más crímenes ocurrieron durante alguna actividad sexual quizás relacionada con la prostitución por el momento no puedo confirmar nada más sí exactamente era así ya está a esas alturas la policía ya estaba movilizada en pleno y contaba con descripciones bastante detalladas de la pareja con el coche robado de una de las víctimas se ven involucradas en un serio accidente de tráfico y aunque Aileen sale sangrando abundantemente rechazan la ayuda de las personas que han acudido a socorrerlas Aileen y Tyria toman conciencia de que tienen a la policía ya muy cerca y deciden separarse para poder huir con mayor libertad ¿dónde va cada una Miguel? Aileen Warnos busca la vida por su cuenta como puede y Tyria Moore entre ambas deciden que debe refugiarse en la casa de su hermana que vive en una localidad del estado de Pensilvania pero la policía ya había decidido difundir masivamente en los medios los retratos robots son los que contaba y Tyria es al muy poco tiempo identificada localizada y detenida Miguel detenida pero a la que terminan convenciendo para que actúe como cebo ¿verdad? Efectivamente la policía le propone un trato de manera que se acepta denunciar los crímenes de Aileen y a cambio va a obtener la inmunidad por su colaboración en los delitos a pesar de que lógicamente estaba implicada de alguna forma la policía le garantiza inmunidad completa entre otras cosas porque como ya hemos dicho todos los delitos de sangre fueron ejecutados por su amante por Aileen y aquí se empieza a tejer una red para capturar a la que paradójicamente los medios ya habían empezado a llamar la mujer araña la policía la instala a Tyria en un motel de Florida y desde allí escribe a su amante le hizo creer que la habían puesto en libertad condicional y que necesitaba verla urgentemente ¿qué pasó a continuación Miguel? pues Aileen aunque parece que estaba perdidamente enamorada de esta chica de Tyria era una mujer astuta empieza a desconfiar desde el principio nota que hay algo raro en el comportamiento de su pareja la llama por teléfono repetidas veces pero siempre desde cabinas públicas y en conversaciones muy cortas que no permiten en su localización por parte de la policía es decir ella sabe muy bien lo que está haciendo pero Tyria le empieza a rogar le implora que vaya a verla Aileen en todo caso se mantiene firme hasta que el amante hasta que Tyria le dice que finalmente ha decidido que ya no puede más con aquello que si no puede verla que no merece la pena vivir que va a suicidarse Aileen entonces cede al chantaje y acude al motel donde lógicamente inmediatamente es detenida por la policía y sin embargo Miguel él digo sin embargo porque no suele ser así normalmente de manera casi voluntaria empieza a declarar ante la policía haciéndose responsable de los homicidios también yo creo que por cariño por afecto a su amante aunque evidentemente comprende que la ha traicionado pero ella entiende los motivos profundos ella quiere que Tyria salga indemne de la aventura no sabe lógicamente que ya ya ha hecho un pacto con la policía de manera que el 16 de enero de 1991 hace una confesión completa detallada primero ante la policía y después ante los jueces y termina siendo condenada un año después en enero de 1992 por los siete asesinatos de los que se ha confesado autora y todo ello siempre con la corporación testifical de la que había sido su amante Tyria Muro Miguel trabajando sobre este expediente no te ha parecido a ti en fin cuando menos curioso que no se admitieran pruebas en el caso del primer homicidio de aquel Richard Mallory es es impresionante porque ya en su declaración inicial sobre este suceso Aileen explicó con todo detalle que había sido en defensa propia como avanzábamos antes el individuo lo había violado repetidamente había marcas incluso quedó ella se liberó y consiguió matarle porque parece que rompió el volante al que estaba al que estaba sujeta atada por bueno de alguna forma cuando el gran culpable del asesinato de Mallory en algún momento de estos en los que hay un traslado le gritó a los medios de comunicación fui violada fui torturada tenía el volante tenían tenían ellos digamos los que podían hacer algo la policía los jueces tenían el volante tenían la imagen del volante con los arañazos estaba roto esa es la prueba de que yo estaba atada al volante no me puedo creer lo que haya sucedido en cualquier caso o sea perdón ella de alguna manera lo que estaba diciendo es que había actuado en defensa propia ¿no? sin ninguna duda pero lo que dice además es que hay pruebas muy evidentes que el volante del coche al que estaba sujeta parece que con unas esposas o atada estaba lleno de arañazos estaba doblado estaba finalmente roto es decir que había habido una violencia extrema por parte de este individuo pero esto no es todo a mayor abundamiento en noviembre de ese mismo año un reportero de una cadena local la Dateline NBC Michelle Gillen descubre una reportera perdón descubre que Mallory el asesinado es decir la víctima había cumplido 10 años nada menos por violación en otro estado pero el juez se negó a permitir que eso fuera incluido como prueba como evidencia en los tribunales de Aileen en definitiva se le negó la posibilidad de un nuevo juicio por el que por un crimen que había cometido sobre alguien con unos antecedentes bastante sospechosos ¿fue lo de Mallory en defensa propia? sí hay algunos otros también pero no hay nada que hacer me darían más años de condena nunca serían justos conmigo ¿entiendes? no serían justos solo me fastidiarían un poco más solo me queda la muerte nada justifica los siete asesinatos pero desde luego si buceamos en la vida de Aileen Wuornos es evidente que fue una mujer de la que abusaron de una u otra forma que nunca sintió el amor real y verdadero nunca llegó a sentirse querida todos a su alrededor abusaron de ella sí el caso de evidentemente en su infancia del abuelo pues es más que evidente pero también su ex amante Tiri Amur de alguna forma se aprovechó bueno claramente se aprovechó de ella firmando varios contratos para escribir libros guiones cinematográficos en definitiva hizo un negocio de su relación con Aileen por otra parte durante el juicio una muy avispada Arlene Pryl se ofreció a llevar la defensa después de que según la letrada imagínate estas cosas la verdad es que a uno le suenan francamente inconcebibles pero ella explicó públicamente que había tenido un sueño en el que Jesús le había dicho que cuidara de huernos bueno con este con este bagaje ella dijo que la quería defender sin costo es decir por su propia cuenta pero en realidad lo que hizo fue vender entrevistas desentenderse del caso incluyendo una apelación que Aileen había intentado ante el tribunal supremo en 1996 de manera que sin duda yo creo que todo el mundo se aprovechó de esta mujer hasta el final hasta un final en que ella misma se sintió tan abandonada y carente de afecto que decidió no seguir abundando en la tesis de la defensa propia que había mantenido desde el principio en la mayoría de los casos para buscar deliberadamente yo creo la pena de muerte de ahí en el año 2001 renunció a la defensa legal despidió a sus abogados y exigió detener cualquier tipo de apelación en marcha de alguna manera buscó un final rápido para todo aquello desdiciéndose de todo lo declarado anteriormente la teoría parece más que evidente esto que dices porque después de haber hecho declaraciones detalladas de como habían sucedido estos hechos luego luego lo reconduce con palabras que suenan absolutamente falsas empieza a decir mate a esos hombres le robé tan fría como el hielo y lo haría de nuevo no hay ninguna oportunidad de mantenerse mantenerme viva o algo así porque mataría de nuevo tengo odio arrastrándose por mi organismo estoy tan harta de escuchar esa cosa de esta loca ella se queja de que la han evaluado muchas veces dice estar completamente cuerda y tratando de decir la verdad pero dice soy alguien que odia en serio la vida humana y mataría de nuevo de manera se está inculpando está claro puede despertarse el odio a la vida del ser humano en una persona que ha sufrido y ha causado al mismo tiempo tanto daño doctor jose cabrera buenas noches gracias por atender la llamada de la noche de copedición viernes buenas noches que tal buenas noches amigos que tal su placer como siempre contar con un profesional de la psiquiatría como usted encantado igualmente vamos a ver que este es un caso super interesante super interesante doctor desde su punto de vista como profesional de la psiquiatría una vida marcada por los abusos sexuales y la soledad emocional como es el caso de Aileen como puede transformar a una persona pues de una manera muy sencilla el que no recibe nada no da nada y esta persona lamentablemente como ya se ha explicado muy acertadamente llevó una vida tan terrible tan carente de afectividad que al final no pudo dar nada a la vida es decir ella misma estaba asolada emocionalmente y aunque esto a los tribunales americanos no les bastó como eximente pues la realidad es que ella no es que odiara la vida es que no tenía capacidad emocional para dar nada sin embargo yo he tenido oportunidad estamos preparando un programa la semana que viene con una colega suya norteamericana la hemos localizado en Chicago Helen Morrison dicen que es una de las psiquiatras que más asesinos en serie ha tratado en algunas conversaciones previas para la entrevista de la semana que viene me dice que no necesariamente una persona que ha vivido una infancia en fin tan cruel como vivió Aileen tiene que dar el resultado que dio Aileen eso es lógico es decir lo que dice la psiquiatra americana y colega americana es cierto es decir un hombre puede o una mujer puede llevar una vida una infancia muy terrible y hacer de su vida de adultos una vida aceptablemente normal es decir la condición de ausencia de emoción en la infancia no es necesaria condición para al final acabarse haciendo una asesinos en serie hay asesinos en serie que han nacido en familias muy bien estructuradas pero es que en el caso de esta mujer es que es una auténtica fórmula matemática es decir una mujer que desde niña es violada es su padre es un alcolegopederasta la madre terrible los hermanos se le mueren todos es decir algo que claro que no justifica lo que luego ocurre pero es que ella como muy bien habéis dicho ella no mata por matar ojo que eso quedó claro es decir ella dice que uno la viola que el otro la intenta violar y ella en el fondo se defiende que luego acabará la cosa como acabó bueno acabó así doctor Cabrera y como se le puede ayudar es decir porque independientemente perdón de que estamos relatando la vida de una asesina en serie hay una parte de nosotros que no puede evitar sentir pena por la infancia la juventud y en general la vida que llevó esta mujer si vamos a ver cuando una persona mujer hombre vive una vida desolada afectivamente está en la suerte que dé con alguien que la pueda ayudar y esto lo saben muy bien estas personas que se dedican a ayudar a la gente es decir el ejército de salvación las iglesias cristianas evangélicos etc cuando una persona es acogida por un grupo humano donde se acepta que ha pasado una infancia terrible y se la ayuda se la da emoción se la da cariño se la da afecto no se lo nunca hace con leche y una cama para dormir sino sentimiento esa persona recupera es decir nadie es absolutamente irrecuperable de la ausencia de emociones y de sentimientos en la infancia estamos hablando con el prestigioso psiquiatra jose cabrera doctor es curioso el fenómeno que se da en la sociedad norteamericana con el tema de los asesinos en serie me explico en este programa hemos visto como en algunos casos se les ha compuesto canciones populares en otros como el caso de Aileen Wuornos la gente quiere acudir al sitio donde se alojaba y donde se lavaba después de haber cometido un asesinato aquí en España esa pasión permítame la expresión por los asesinos en serie no la entendemos esto se explica de alguna manera es decir quizá esa familiaridad con las armas hace que uno se pueda enfrentar a estas historias de una manera que despierten incluso la expectativa mire la sociedad americana y yo creo que ahí está la clave es una sociedad muy infantil es decir a pesar de que sean los amos del mundo y tengan muchos premios nobeles la sociedad americana el tejido social americano es muy inmaduro es decir 6 de cada 10 americanos creen que el mundo se construyó en 7 días y en el arca de Noé encima de un monte esto en encuestas hechas en la calle esto me lleva a mí a pensar que existe es mucho más fácil la leyenda urbana el mito y la cosa infantil en la sociedad americana que por ejemplo la sociedad española o italiana yo creo que va más por ahí que por el tema de las armas que es un añadido digamos correcto una pregunta de carácter personal doctor si cada vez que hablo con usted se despierta en mí la necesidad de volver a hablar con usted yo empiezo a tener algún tipo de patología eso sí eso es una adicción que solo se cura pues lógicamente volviendo a llamarme gracias doctor muy buenas noches gracias muy amable como siempre el psiquiatra José Cabrera gracias seguimos con el relato de nuestra historia el gobernador de Florida Jeb Bush hijo y hermano de los dos presidentes norteamericanos quiso curarse en salud ante la opinión pública y le encargó a tres psiquiatras que evaluaran a Aileen Wuornos durante su estancia en prisión Miguel ¿en qué consisten estas evaluaciones? pues mira Adolfo dicho sin ningún respeto en primer lugar para el sistema judicial estadounidense y menos para el gobernador en aquel momento del estado de Florida Jeb Bush recordarás el inventor de aquellas papeletas mariposa por las que los judíos votaban al partido nazi naturalmente sin saber lo que estaban haciendo lo cierto es que lo único que él hizo fue tratar de bueno de lavarse un poco las manos de hacer una parodia porque en definitiva estos especialistas lo único que evalúan es si el reo entiende que va a morir que va a perder la vida y además si entiende que la va a perder de la forma que la va a perder es decir ejecutado pues en este caso por inyección letal o como sea y por qué y por qué delitos por qué la sociedad le hace esto por qué le hace pagar una vez que no entiende hay que hay que hay que precisar que esos tres psiquiatras cada uno estuvo con el in alrededor de un cuarto de hora es decir que bueno pues una vez que ya lo entiende consideran que ya está declarada la declaran apta mentalmente para ser ejecutada si entonces no estaba loca parece que terminó estándolo porque porque en la prisión empezó a denunciar a las funcionarias por intento de violación porque decía que le escupían en la comida en fin ya una especie de paranoia decía que le empapaban el cochón para que se enmoheciera que le bajaban la presión del agua cuando se iba a duchar es probable que alguna de estas cosas sucedieran lo dudo porque ya lo que parece es que entra en un delirio persecutorio también dice que le invitaron a suicidarse antes de la ejecución en definitiva algo poco creíble ¿cómo es estar aquí? pues está bien pero tengo problemas con algunos teladores a quienes no les gusto soy una asesina en serie ¿sabes? y algunos no me tratan bien por ser quien soy y me llevan los demonios de pensar como estoy tengo que esperar mi ejecución quiero entrar mañana en la cámara de ejecuciones y terminar y ellos no dejan de jugar desde que renuncie a todo no he tenido más que problemas físicos y psicológicos se divierten mientras espero mi ejecución estoy tan cabreada que no pienso con claridad y me tientan para que vuelva a matar me están jodiendo tribunal supremo de Estados Unidos cabrones seguid jodiendo con mi puta ejecución y aquí va a correr la sangre estoy harta miguel me interesa tu opinión hemos oído la opinión del psiquiatra pero alguien que ha leído tanto y ha vivido tanto en el entorno de estas realidades tú tienes la impresión de que una infancia tan difícil con tantos abusos hablo de Aileen necesariamente esto tenía que terminar así no yo creo que hay un caso paradigmático que es el que da lugar a la novela famosísima de Truman Capote a sangre fría en este caso se trata de dos hermanos uno de ellos como sabemos actúa de una manera extremadamente violenta con aquel asesinato de esta familia sin pies ni cabeza en el que mata pues a los padres y a dos de los hijos bueno todos los que están en aquel momento en la casa supongo que todo el mundo recuerda la historia y el hermano sin embargo pues aprendió un oficio se casó tuvo hijos tuvo una vida perfectamente ordenada y se socializó yo creo que lo que decía el doctor Cabral es fundamental también lo dicen muchos los norteamericanos los estadounidenses el estar en el lugar oportuno en el momento oportuno es decir que en tu vida de repente aparezca alguien que te haga entender el calor la empatía que se pueden hacer cosas por los otros cosas desintestantes interesadamente y de repente te dé un giro a la cabeza en el caso de estos dos hermanos de los que hablo protagonistas de la novela de Truman Capote pues uno fue por un camino y otro fue por otro pero lógicamente todos sabemos que si uno juega 200 décimos de lotería es mucho más fácil que le toque que se juega a uno claro y este sentimiento supongo que a ti también te ha ocurrido en alguna ocasión a pesar de la crueldad de los hechos que estamos relatando es inevitable sentir pena por la infancia por la vida de esta mujer a pesar de su crueldad ¿verdad? ¿nos debemos sentir culpables al tener esos sentimientos? yo creo que hay otro componente y es la frialdad con la que a veces actúa el sistema judicial norteamericano todo ese espectáculo antesco del corredor de la muerte de apelaciones de voy de vengo lo hemos repetido en muchas ocasiones normalmente a quien se ejecuta es alguien ajeno al autor de los hechos es decir con frecuencia pues vemos que alguien pues un chico de 16, 17 años que comete un atraco en una gasolinera y mata a un dependiente pues luego entra en la cárcel se hace abogado aprende idiomas se socializa comprende y tal y cuando tiene pues 34 y se acaban las apelaciones pues le matan entonces a quien están matando aquel chico de 17 años que cometió un hecho delictivo o a un señor que ya no es aquel delincuente yo creo que el que no se admitiera por ejemplo como prueba el primer de los crímenes que cometió pues evidentemente estábamos ante otro ante otro caso patológico ante otro psicópata esto no justifica evidentemente no es la filosofía de roba a un ladrón tiene 100 años de perdón y muchísimo menos pero pero sí que el sistema es muy cruel y eso hace que en definitiva este discurso final que a mí me ha dejado estremecido que hay cada dispuesto es decir ¿para qué ese juego? ¿para qué? si usted me va a matar pues máteme si el sistema es así vamos a terminar cuanto antes con esto ¿para qué seguir haciendo daño? hay un principio jurídico que viene del derecho romano que es sagrado y que es fundamental en cualquier jurisprudencia occidental que no es que es el de no añadir nunca pena a la pena es decir usted ha sido condenado esa es su pena no otra podría interpretarse por lo que estás diciendo que apremiarías la ejecución en ningún caso vamos a decir que yo estoy radicalmente en contra de la pena de muerte me parece un atavismo de pueblo bárbaro y es cierto de pueblo todavía muy infantil muy muy adolescente en su mayoría porque el pueblo estadounidense no es Chicago Nueva York y Los Ángeles es Dakota del Sur Arkansas en fin no quiero ofender a nadie con esto pero pero en cualquier caso si se ha de hacer hágase o sea ¿para qué seguir jugando? ¿para qué seguir manteniendo todo ese espectáculo teatral que hemos visto tantas veces en las películas fielmente reproducido esperando la llamada del gobernador suena en algún caso la secretaria del gobernador ha marcado mal el teléfono y cuando le llega la llamada pues le acaban de ejecutar y al señor ya ha entrado el cianuro en el ambiente y ya se está disolviendo sin ánimo de polemizar entre otras cosas porque tendría muy claro que perdería por caos y por puntos sin embargo la dilatación de la aplicación de la ejecución en el caso por ejemplo del español Joaquín José le salvó la vida porque se puede demostrar que era inocente por tanto la justicia también aprovecha el tiempo para de alguna manera ser más justa o tú crees que hay un punto de injusticia no siempre no siempre el caso de Joaquín José yo creo que es una excepcionalidad y ha habido algún otro evidentemente yo estoy hablando de la regla no de las excepciones las excepciones son interesantísimas y hay que aplaudirlas pero la regla no es esa en general la decisión de un gobernador depende muchísimo de que esté en época electoral o no esté dependen de cuestiones completamente ajenas a la justicia el sistema lo hemos comentado también con frecuencia el sistema judicial anglosajón especialmente el estadounidense es muy complejo y a nosotros nos resulta muy difícil entenderlo yo soy un amante de esa serie ley y orden que debe estar emitiendo desde hace 20 años han ido cambiando los personajes han ido introduciendo pues nuevos delitos hay una cosa ahora de delitos especiales precisamente para delitos sexuales yo creo que es una serie muy interesante para entender cómo funciona la cosa y cómo la justicia es una especie a veces de negocio quiere decir que el fiscal va a juicio si tiene la garantía de ganarlo porque si no lo que está haciendo es gastar dinero los contribuyentes y eso puede suponer la no reelección del gobernador en cuestión o del fiscal de ese estado etcétera ahí se mezclan muchísimos intereses entonces a mí me cuesta opinar sobre estos casos pero es evidente que claro que esta mujer cometió los crímenes que cometió pero en qué circunstancias y de qué forma en eso nos entró en el fondo de la cuestión son operaciones más o menos formales que lo único que hacen es dilatar y dejar pasar el tiempo sin mayor motivo infrigiendo un sufrimiento insisto y añadiendo pena a la pena del condenado es precisamente declaraciones con su voz real es decir con lo que ha excitado a Miguel Ángel Almodóvar vamos a recordar ese corte que realmente tiene un peso periodístico muy potente ¿cómo es estar aquí? pues está bien pero tengo problemas con algunos teladores a quienes no les gusto soy una asesina en serie ¿sabes? y algunos no me tratan bien por ser quien soy y me llevan los demonios de pensar cómo estoy tengo que esperar mi ejecución quiero entrar mañana en la cámara de ejecuciones y terminar y ellos no dejan de jugar desde que renuncie a todo no he tenido más que problemas físicos y psicológicos se divierten mientras espero mi ejecución estoy tan cabreada que no pienso con claridad y me tientan para que vuelva a matar me están jodiendo Tribunal Supremo de Estados Unidos cabrones seguid jodiendo con mi puta ejecución y aquí va a correr la sangre estoy harta por aquella época empezaron las largas entrevistas con Nick Brunfield que después sería el director del documental Aileen Wuornos la venta de una asesina en serie en el que se basó la película precisamente Monster estrenada en el año 2003 unas entrevistas en las que alternaba periodos de tranquilidad y orden mental con otros de auténticos demorios nos han traído estas camisas naranjas nuevas para ponérnoslas cuando salimos al patio o salimos de las celdas para lo que sea como si se pudiera escapar del corredor de la muerte nadie ha escapado al corredor de la muerte nos tratan como si fuéramos a escaparnos o algo y me llevan los demonios de pensar como estoy tengo que esperar mi ejecución quiero entrar mañana en la cámara de ejecuciones y terminar y ellos no dejan de jugar desde que renuncie a todo no he tenido más que problemas físicos y psicológicos se divierten mientras espero mi ejecución estoy tan cabreada que no pienso con claridad y me tientan para que vuelva a matar me están jodiendo tribunal supremo de Estados Unidos cabrones seguid jodiendo con mi puta ejecución y aquí va a correr la sangre estoy harta Aileen en esa época en la que verdaderamente como ya dice ya había renunciado a que siguieran los recursos que se habían interpuesto es decir que no había ninguna justificación para dilatar el momento empezó a hablar de que recibía una fuerte presión sónica de que estaba convencida de que saldría de la cárcel ayudada por ángeles que la transportarían en una nave espacial finalmente fue ejecutada por inyección letal el 9 de octubre de 1992 antes de ese siniestro ritual se le permitió decir unas últimas palabras Aileen tomó la palabra y dijo solo quiero decir que estoy navegando con el rock y regresaré como en el día de la independencia con Jesús el 6 de junio al igual que en la película con grandes naves nodrizas y todo regresaré después de su ejecución el cuerpo de Aileen Wuornos fue incinerado y sus cenizas fueron enterradas en su ciudad natal de Rochester si pudiera repetir si pudiera repetir mi vida si hubiera tenido una familia normal quiero decir mi familia era normal estaba pensando que si mi madre no hubiera muerto y a mi padre no se le hubiera ido la cabeza sin hermanastros ni hermanastras ni nada todos de la misma sangre con estabilidad económica todos muy unidos seguramente habría sido una ciudadana estadounidense excepcional habría sido arqueóloga enfermera policía bombero o agente secreto de la DIE la historia de Aileen Wuornos Miguel Ángel Almodóvar investigador escritor criminólogo amigo sociólogo compañero de las noches de los viernes las madrugadas que me das una noche que tengas una feliz semana y gracias muchísimas gracias a ti un abrazo a todos